Galletita, ¿qué ha pasado? Nada que no se pueda solucionar, solo te falta un poquito de amor. ¿Amor? Por una máquina. Estás de broma, ¿verdad? Cuando el humo se aglomera, como arreglas la manguera, cuando suenan las alarmas, como los pistones cargas, el martillo dame, dame, el tornillo toma, toma, luego cierras, cierre bien y ponlo a cien. Tienes más a todo, atiendes, y de pronto ya lo entiendes, aunque errores puedas cometer. Si no marcha tu motor, ponle un poco de amor, solo eso es lo que hay que hacer. Van los sueños, escapándose, ya están los miedos, acercándose. Más los sueños, me dan ánimos, voy a creer. Si a una estrella, pido yo que paz, un deseo, solo uno más. Viajo al mundo de los sueños y voy a creer. Una máquina es como una amistad, pues funciona con respeto, si la misma cantará, y si no, menudo aprieto. Más los sueños, escapándose, ya están los miedos, acercándose. Más los sueños, me dan ánimos, voy a creer. Si a una estrella, pido yo que paz, un deseo, solo uno más. Si no marcha tu motor, ponle un poco de amor, solo eso es lo que hay que hacer. Si en la máquina una misma vez, le das amor, solo eso es lo que hay que hacer.